Romo, estudio, malo, 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 el rey, Johan el crazy, yeah Ella tiene una cosa que a mí me gusta y no quiero dejarla No me importa si es una bandolera, es una viola Celiza mi piel, se al oído me habla Se gusta, se lleva, me gusta, me cuada Tocurco, cuando se acerca a mí me revuelve el cuerpo completo El corazón me hace boom, boom, boom El corazón me hace boom, boom, boom El mundo te prenda, tu pana, me esplena en segundo El corazón me hace boom, 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 boom El corazón me hace boom, 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 boom Vale, tú, 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 tú me trae pausa Y tú, 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 tú me buscas una causa Hay una pila excelente, me quitaste la fría y me metí en la caliente. Bum, 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 bum. Los avanzó ritmos mío te quiero. Si yo te muestro con ti, yo voy a estar carronándole a un bandolero. Cuando se arrega a mí, que me remanco por completo. El corazón me hace bum, bum, bum. El corazón me hace bum, bum, bum. El corazón me hace bum, 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 bum. El corazón me hace bum, 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 bum. El corazón me hace bum, 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 bum. No la conoces, pero yo la conozco. Tú a mí no me conoces y yo sí te conozco. Ella está contigo porque tiene bala. Repita a mí porque ese es loco rico. Con mi buena buena, contigo mala. Está valido de cómo la hace mi corazoncito. Cuando se hace a mí, que me remanco por completo. El corazón me hace bum, bum, bum. El corazón me hace bum, bum, bum. Ella me frena, me frena. Me frena, ese es loco. El corazón me hace bum, 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 bum. El corazón me hace bum, 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 bum. Ayuchi me fue la zona. Ayuchi me fue el barrio. Si le compré arreglar las cosas. Real bien que me peor a ninguna internet. La que te aboca yo. Manate de pico que le hace vos, po, ¿eh? Yo le he gasto en flot, ¿y yo? Yo le he gasto en flot que le hace vos, po, po. Tienes calor, prono. Ay Specifically crema, pongo. El corazón me hace boom 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 El corazón me hace boom 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 El camino lo inventan los locos Y los sillas los inteligentes Y por eso mantente en silencio Que la culpa es la boca, la paja en los dientes, niña Esto no es más lo hace Gingro, guau Yo no pensé en español es loco Confundo las producciones Que esto no es más lo hacemos nosotros Más que malo, malo más que un John es crazy Ellos no saben ni qué Ellos no saben lo que hacen Ellos no saben lo que hicieron Esparso Solo dedicándole, démoslo a Ejo a los primeros